O sea, todos me los tienen que grabar, todos. No me grabas. No, no me grabas. Pero ¿por qué estás llorando? Sí, que lloró. No vuelve. Es que no estás nerviosa. Oye, Sérgio, de verdad todo me lo vas a grabar. Oye, no, qué cosas. Todo, todo. Qué intimidad. Me has quitado mi intimidad, mi cariño, Sérgio. Me digo, por ti, dile, por ti. Pero, ¿por qué estás llorando, mamá? No, pero ¿por qué? Debo decir por qué. No, para que la gente sepa que los pastores también son humanos. Los pastores también lloran. y nos toca no podemos imponer las manos de la gente imagínate para bendecirlas ni mila con aceite por una pantalla y es muy duro muy duro no glorioso y estudios una manifestación y así vamos a hacer vamos todos los martes y y y y y y